Llegó el momento de ver a competir nuestras mascotitas. Pero, Gachi, antes, dame más, por favor. Por supuesto, Matías, tus deseos son órdenes. Sábados en Familia regalará un maravilloso fin de semana en Ica. Los ganadores vacacionarán y disfrutarán en las instalaciones de uno de los mejores resorts iqueños. Espectacular. Y ahora vamos a ver cómo lo hace Oti. ¡Uuuh! Seguramente que espectacular. Lucero, ¿me estabas contando que Oti se escapó de la casa? ¿Cómo pasé ese suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Sí, es que de verdad, se escapó dos veces. Y dos veces también la encontré. La primera vez se perdió dos meses. ¡Dos meses! Yo llorando por todas las calles, buscándolo, buscándolo, buscándolo. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Yo estaba buscándolo, buscándolo, buscándolo. ¡Vocándolo, buscándolo! Con razón se pierde, pues, si tú también te pierdes en el estudio. ¡Ay, mamá! A ver. Y tanto para que lo encuentre a la vuelta de mi casa. ¿Estaba a la vuelta? ¿Qué, en la casa de una vecina o algo así? No sé qué será, pero a la vuelta de mi casa estaba y lo encontré y le digo, ¡Oti, Oti! Yo le pregunté a mi hermana, oye, se parece a mi Oti, pero está más grande. ¿Qué había parecido? Entonces le llamo, Oti, 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 y responde. Entonces me hizo caso. Yo le dije, ¡ay, Oti, Oti, agarré, me lo agarré, me lo agarré, me lo agarré, me lo agarré. Escúchame, escúchame. Me lo llevé. ¿No será que te has robado un perro y ya es Oti? ¡No! Y la puesta, no veas, no te dicen es porque se echa, se echa de vuelo. Justo, justo eso me dijo mi amigo, pero yo le dije, no, no creo que sea un perro. Mira, se echó, mira, así se echó. Aunque una señora me estaba mirando. Ya ves, mira, se echó. Le dije, no, es mi perro, me lo llevo, me lo llevo. Ya fue, se quedaste con Oti, pero mira. No, así es, mira, así se echaba, así se echaba. Mira cómo muere su colita. 100% confirmada. Me encanta. Bien, bueno, ¿quién va a jugar con Oti? Ah, yo. Tú lo recibes. Yo lo voy a guiar. ¿Y quién va a soltar a Oti? Ah, Alexander. Escúchame, Lucero, pero ten cuidado porque en siete meses te ha perdido dos veces. Alexander, acompáñanos, por favor, vamos. ¡Vamos, vamos! Se quedó dormido. Lucero, acompáñame. Alexander, sácale la cadena, por favor. Suárez, Suárez. Vamos, Otis. Vamos, familia Suárez. A la cuenta, ¿ya estás lista? Sí. Ya estamos, ya estamos. Tres, dos, uno, vamos, Otis. Otis, 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 Otis. Veme, ve, 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 Otis. Ahí va. Oye, sí te estás escuchando, ¿eh? Otis, Otis. Sí, está rapidito. Acá la vuelta. Otis, 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 Otis. Se pasó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Otis. Llámalo. ¡Eso! 16 segundos para Otis. ¡Guau! 16. Ahora sí me queda claro que sí es Otis. Sí, sí es. No te lo robaste. Sí es Otis. Sí es Otis. Oye, sí es Otis.